Si alguna vez te encuentras con ella No le digas que tal vez aún yo sigo enamorado Y si la ves, si te llama ella Que no sepa que mi corazón aún la sigue amando Que no me alejé, no la olvidé Que aún sueño con su amor Que me equivoqué y la perdoné Que aún sueño con su amor A un sueño con ella Que aún muero por su amor Y si la ves, si tú hablas con ella Que no vea en tus ojos la verdad Que aún yo sigo amándola Que no me alejé, no la olvidé Que aún sueño con su amor Que me equivoqué y la perdoné Que aún sueño con su amor A un sueño con ella Que aún muero por su amor A un sueño con 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 su amor ¡Suscríbete al canal!